El video que vamos a ver a continuación es uno en el cual el propio Warren Buffett y también Charlie Munger, que es su mano derecha, le ofrece un consejo de inversión nada más y nada menos que a Tim Ferriss, que es uno de los grandes gurús del marketing y del emprendimiento. Es un clip muy corto, pero que creo que tiene una gran dosis de sabiduría. Sabiduría que estoy completamente seguro que a todos nos aporta y a todos nos puede llevar por el buen camino en el campo de las inversiones. Por favor, tomar notas e intentar prestar muchísima atención y no me demoro más. ¡Comenzamos! ¡Suscríbete al canal! El fragmento de una de las reuniones anuales que tiene Berkshire Hathaway en la ciudad de Omaha con todos los inversionistas de la compañía. Es una reunión multitudinaria en la cual el propio Warren Buffett junto a Charlie Munger comentan cuál es la evolución en cada momento del tiempo de la compañía y de sus inversiones, pero también se prestan o le dan la oportunidad a todos los participantes que sea posible atender, les dan la oportunidad de hacer preguntas y obtener respuestas sobre cualquier tema que tenga que ver con los negocios, con las inversiones o con el propio Berkshire Hathaway. Estas reuniones anuales en Omaha de Buffett con los inversionistas se conoce como el Woodstock de las inversiones. Todos los que estamos en el campo de las inversiones, sobre todo de la inversión en valor o de la inversión en calidad, todos quisiéramos estar en algún momento, y me incluyo, quisiéramos estar en algún momento en una de estas grandes reuniones, sobre todo antes de que Warren Buffett nos deje o se retire. No me demoro más, vamos con el clip y lo vamos a ir analizando parte por parte para que no nos perdamos de nada. Vamos al video. Bueno, voy a ser muy simple. Bueno, under the conditions you name, I probably have it all in a very low-cost index fund. It might be vanguard, somebody I knew was reliable, somebody where the cost was low. And because you postulated that you're not going to become a professional investor, I would recognize the fact that I'm an amateur investor and I would feel that unless bought during a strong bull market, which this is, hasn't been, I would feel that that was going to outperform to a degree bonds under current conditions over a long period of time and then I'd forget it and go back to work. Charlie? 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 Yeah, it's in the nature of things that you aren't going to have a whole lot of screamingly successful professional investors. You've got a great horde of professionals taking croupiers' profits out of the system, most of them by pretending to be professional investors. And that is in the nature of things, too. But if you don't have any rational prospects of being a very skilled professional investor, well, of course you should compromise on some simple thing like an index fund. And you will not get that advice from anybody because nobody gets paid to give you that advice. And so you will have all kinds of people telling you how much better they can do for you than that and how if you just give them a wrap fee or give them commissions or whatever it may be that they will do better. But they won't do better. On average, you know, a thousand other people like you do the same thing. That group of a thousand will do worse if they listen to the people that make pitches at them. And in the end, why should you expect? I mean, you'll get a very perfectly decent return over a 30 or 40 year period by doing what I suggest. And why should you expect more than that when you don't bring anything to the party? The salesman will tell you that you'll get it, but you won't. Para los que no lo sepan, Tim Ferriss, quien es el que hace al principio la pregunta, él no se ve, pero dice su nombre. Él es famoso por haber escrito este libro que se llama La Semana Laboral de Cuatro Horas. Este libro no tiene nada que ver con las inversiones, pero si sientes ganas de ser emprendedor o de ser más productivo, este libro es muy interesante. También tiene otro libro que se llama Armas de Titanes. Es bien, pero bien interesante este libro también. Yo lo tengo, yo tengo ambos, pero ahora me puse a buscar el de La Semana Laboral de Cuatro Horas y no lo encontré. Yo tengo el de Armas de Titanes y ambos libros son muy recomendables. Esa pregunta fue durante la conferencia de Berkshire, creo que en el año 2008, así que tiene algunos años. Prestar atención a las características de la pregunta que hace Tim Ferriss. Él dice, esta pregunta supongamos que es para una persona en sus 30 años, que tiene un millón de dólares en el banco. Ustedes aterrícenlo a su realidad económica, si tienen 10 mil, 100 mil, 50 mil, 20 mil o mil dólares. Aterrícenlo a su realidad. La pregunta de él es para una persona que tiene un millón en el banco. Y si esa persona no es un inversionista a tiempo completo, que es lo que le ocurre a la mayoría, y que además esa persona, ese inversionista, tiene un trabajo a tiempo completo. Es decir, él trabaja en otra cosa y no tiene tiempo para estar buscando oportunidades en bolsa y estar haciendo stock picking y estar buscando este tipo de situaciones. También dice, y esta persona del ejemplo puede cubrir sus gastos con ahorros durante 18 meses. Y le pide a Warren Buffett que sea específico en términos de las clases de activos y los porcentajes. Le está pidiendo un consejo de inversión a Buffett. Es una gran pregunta y es una gran oportunidad para hacerla. Si estás en los 30, si tienes un millón de dólares, ¿qué hacer? Y si eres un profesional que no se dedica a las inversiones, sino que tienes otra profesión, por lo tanto estás muy ocupado, entonces, ¿qué hago? ¿Cómo invierto para que me vaya bien? Aquí hay varias cuestiones, porque lo primero que hace Warren Buffett es sugerirle invertir en un fondo indexado. Entonces, aquí la gran pregunta es, ¿qué es un fondo indexado si ustedes todavía no lo saben? En términos generales, un fondo indexado es un vehículo de inversión que replica el comportamiento de un índice de referencia. Por ejemplo, si tenemos el índice bursátil Standard & Poor's 500, podríamos encontrar un fondo de inversión indexado al S&P 500. También lo podríamos encontrar para el índice tecnológico Nasdaq, para el Dow Jones, para el DATS alemán, para el CAC francés. La mayoría de los principales índices bursátiles del mundo tienen fondos de inversión que los replican. ¿Qué quiere decir replicar? Que si el Standard & Poor's 500 tiene dentro de su índice las 500 compañías de mayor capitalización bursátil en los Estados Unidos, entonces un fondo de inversión que replique al S&P 500 invertirá en exactamente las mismas cantidades y en la misma proporción para esas cantidades. Por lo cual, invertirá en las 500 compañías, pero según la ponderación que cada empresa tenga dentro del índice. Por lo cual, la réplica generalmente es muy exacta. Sobre todo, si los gastos o las comisiones del fondo de inversión son lo suficientemente bajos. Porque si son bajos, entonces al hacer el tracking, la rentabilidad del fondo de inversión indexado será muy parecida a la rentabilidad del índice al cual replica. La diferencia cuando hacemos el tracking, es decir, cuando hacemos el comparativo, son las comisiones y este punto es importante. Pero en términos generales, la filosofía que persiguen los fondos índice es sencilla y se basa en la gestión pasiva. ¿Qué quiere decir esto? Aquí hay una frase del fundador de Vanguard Group, que es Jack Vogel. Él decía, no intentes buscar una aguja en el pajar, mejor cómprate todo el pajar. ¿Qué es lo que Jack Vogel quería decir con esto? La mayoría de nosotros lo que hacemos es buscar oportunidades de inversión de manera activa. Yo lo hago. Busco según mis preferencias, según mi perfil de riesgo y según mis conocimientos. En general, uno lo que intenta buscar es aquellas acciones o aquellas compañías que probablemente lo harán mejor desde ahora, desde el momento de hacer la inversión, desde allí y hacia el futuro. Lo que dice Buffett y reafirma Munger es que la mayoría de nosotros no seremos inversionistas profesionales. Pero es que además de no ser inversionistas profesionales, la mayoría de nosotros no llegaremos a ser buenos inversionistas. Por lo cual, las dos situaciones, no somos profesionales, pero es que además, aunque lo fuéramos, tal vez no seremos buenos inversionistas. Esas dos situaciones implican que probablemente no tomaremos las mejores decisiones, es decir, que nunca encontraremos la aguja en el pajar. Como en términos generales, esa es la situación, esa es la realidad para el 95 o el 99% de los inversionistas particulares en el mundo. Entonces, la sugerencia de Jack Bogle, fundador de Vanguard, es cómprate el pajar, es decir, cómprate el índice completo. Y lo puedes hacer a través de un fondo de inversión indexado. Por lo cual, al hacerlo, pasamos de inversión activa, que es la búsqueda activa de oportunidades, a la inversión pasiva. Si invierto en un fondo indexado, que a su vez replica el comportamiento de un índice, eso es inversión pasiva, porque yo ya no tengo que buscar. Sencillamente, obtendré la rentabilidad del mercado y tendré el riesgo del mercado. En este sentido, distintos estudios han demostrado que muy pocos inversionistas y fondos de inversión activos, no pasivos, los fondos de inversión activos, son capaces de superar a su índice de referencia, también conocido como índice benchmark a largo plazo. La mayoría de nosotros no superaremos al SP500 a largo plazo, porque cometeremos muchísimos errores. En cambio, un fondo indexado toma esa idea, la idea de que la mayoría no somos profesionales, pero aunque lo fuéramos, tal vez no tomaremos las mejores decisiones, toma esa idea y lo que hace el indexado es copiar y replicar el índice, es decir, replica, copia al mercado bursátil al completo. Por lo cual, y esta es la filosofía detrás, en lugar de buscar las mejores acciones y el mejor momento para comprar, la estrategia de un fondo indexado es imitar el índice de la forma más fidedigna. Pero observen que en la primera parte de la respuesta de Buffett, él lo que dice es, invierte en un fondo indexado de bajo coste. ¿Por qué es importante los costes? Por favor, prestar atención a los siguientes gráficos. En este primer gráfico, vamos a suponer que invertimos en un fondo de inversión con unas comisiones del 0,20%, y esto nos genera un resultado al final de la inversión de 694,000 dólares. Y esto se compara con otro fondo indexado que tiene unas comisiones del 2%, y cuando pagamos esas comisiones del 2%, el resultado final de nuestra inversión es de 351,999 dólares. Es decir, es la mitad del rendimiento que obtendríamos con una comisión del 0,20%. Gráficamente, ¿esto cómo se vería? Esto se vería de la siguiente manera. Este gráfico que estamos observando ahora mismo, supone que invertimos 1,000 dólares en 1965 en el partnership de Warren Buffett. Y esta línea de color negro, supone que invertimos con Buffett con 0 comisiones. Y esta línea de color gris, supone que invertimos con Warren Buffett, que es el mejor inversionista de todos los tiempos, pero pagándole una comisión del 2%. Observen que si invertimos con Warren Buffett sin comisiones, El resultado final sería de 3,969,000 dólares. Para una inversión de 1,000 que comienza en 1965 y finaliza en el año 2009. Pero si durante todo ese periodo de tiempo le pagamos una comisión anual del 2%, entonces el resultado final será de 396,000 dólares. No es un mal resultado. Pero aquí lo que quiero dejar caer es lo siguiente. Si sin comisiones gano 3,969,000 dólares y con una comisión de 2% solamente gano 396,000 dólares, la diferencia, adivinen quién se la queda. Se lo queda el que cobra la comisión. Es decir, las comisiones y los gastos en los vehículos de inversión que utilizamos, esas comisiones se convierten en una transferencia directa de riqueza desde el ahorrador o el inversionista hacia el broker o hacia el gestor del fondo de inversión. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro principal trabajo como inversionistas no es solamente encontrar activos que estén cotizando un precio menor de lo que realmente valen. Nuestro segundo principal trabajo es utilizar aquellos vehículos de inversión sobre los que paguemos las menores comisiones posibles. Pero esto nos lleva a otra cuestión para entenderlo mejor. Observen el siguiente gráfico. Nos muestra de color azul cuánto ganaríamos antes de comisiones, el rendimiento antes de comisiones, y de color rojo el rendimiento después de los costes de transacción. Y cuánto sería esto entre más operativa tengamos. Observemos que si somos extremadamente pacientes, la rentabilidad antes de comisiones sería muy parecida a la rentabilidad después de comisiones. ¿Qué quiere decir esto? Si yo compro hoy y vendo dentro de 40 años, pues en 40 años no estaré pagando comisiones por la venta, porque vendo dentro de 40 años. En cambio, si soy hiperactivo con las transacciones, compro hoy y vendo hoy, incluso aunque tengamos beneficios, la rentabilidad antes de comisiones, que es esta azul, aquí donde dice hiperactivo, será muy superior a la rentabilidad después de comisiones. Es decir, después de comisiones, es esta de color rojo, después de comisiones, la rentabilidad prácticamente queda en nada. ¿Qué ocurre cuando invertimos a través de un fondo índice o a través de un fondo indexado? Lo mismo que vimos al principio cuando somos extremadamente pacientes. La rentabilidad antes de comisiones de color azul es muy parecida a la rentabilidad después de comisiones, que está de color rojo. Una cuestión bien importante y que es más bien psicológica y que no tiene nada que ver con los mercados es lo que dice Buffett durante la respuesta a continuación. Él dice, si dices que no serás un inversionista profesional, entonces reconoces el hecho de que serás un inversionista aficionado. Es decir, no estarás atento de todo lo que hay que estar atento al momento de analizar negocios, métricas, al momento de comparar precios frente a fundamentales, etcétera, porque sencillamente no tienes tiempo, como lo indica la pregunta. Si es así, te estarás quitando el lastre del ego. El ego, ¿qué es lo que te dice? que tú tienes que buscar tus inversiones, a pesar de que no tengas experiencia o a pesar de que no tengas tiempo. Si te quitas la carga del ego, entonces tendrás la oportunidad psicológica de poder invertir en un fondo pasivo que no implica pensar y que no implica de tu parte nada más allá de realizar aportes a esa inversión. Y en ese sentido, él dice a continuación, Buffett, invertiría, me olvidaría de la inversión y regresaría a trabajar. Realmente es un gran consejo. Las personas están constantemente comprando y vendiendo porque están pendientes del mercado, están mirando gráficos todo el día. Invierte, olvídate y ponte a trabajar para que las inversiones tengan el tiempo suficiente para prosperar o para desarrollar su potencial. Sin embargo, dentro de la respuesta de Buffett, que es muy buena, yo le agregaría lo siguiente, porque observen que la pregunta es, si tengo un millón de dólares, ¿cómo lo invertiría? Si soy alguien que tiene ocupaciones, si no soy un inversionista profesional. Yo añadiría lo siguiente, con el perdón de Buffett, y ustedes me dicen si les aporta valor. Yo añadiría, si tengo un millón de dólares, no lo invertiría de golpe. ¿Por qué no lo invertiría de golpe? Porque invertir de golpe sería más o menos lo que estaría ocurriendo aquí. Por ejemplo, si yo invierto de golpe al precio de 10 dólares por acción y tengo 6 mil dólares para invertir, si los invierto de golpe aquí al principio, solamente me alcanzaría para comprar 600 acciones al precio de 10 dólares. En cambio, si nosotros hacemos una estrategia de promedio de coste en dólares o DCA, Dollar Cost Average, esto lo que quiere decir es que yo estaría comprando independientemente de que el mercado esté cayendo o independientemente de que el mercado esté subiendo. Cada semana o cada mes compro más y compro más y voy comprando y voy comprando y por lo tanto, voy invirtiendo a niveles de precios distintos. La misma cantidad, semanal o mensual, pero a niveles de precios distintos. Observen que según este ejemplo, con los mismos 6 mil dólares habría alcanzado para comprar 678 acciones en lugar de apenas 600 y el precio promedio de compra sería de 8,85. Otra forma de ver el Dollar Cost Average es el siguiente. Observen lo interesante de esta gráfica. El punto en el cual todos quisiéramos invertir sería el fondo del mercado, que son estos retrocesos que estamos señalando. Pero en realidad, en los momentos en los que la gente la mayoría de las veces compra, es en los máximos del mercado, que es esta segunda parte del gráfico. ¿Cómo deberíamos invertir todo el tiempo a través de un DCA o Dollar Cost Average? No importa si el mercado esté subiendo o esté cayendo, siempre estar comprando, promediando, comprando, promediando, comprando. A esto yo le denomino coleccionar acciones. Las acciones son riqueza. Dedícate a coleccionarlas. No pienses tanto en el precio. Busca activos que estén subvalorados como fondos de inversión o fondos indexados y a continuación invierte de manera periódica, independientemente de que el mercado esté subiendo o esté cayendo. Otra manera de entender el Dollar Cost Average es que todo el tiempo estás comprando, estás coleccionando acciones. Con frecuencia, porque he visto varios videos en este sentido, con frecuencia Warren Buffett no solamente aconseja invertir a través de fondos de inversión indexados, sino que directamente él aconseja invertir en fondos de inversión indexados al índice Standard & Poor's 500, especialmente el que gestiona Vanguard. Creería yo porque él fue amigo personal de John Vogel, el fundador de Vanguard. Y en este sentido, un ejemplo. Vamos a comparar un fondo índice contra un fondo de gestión activa. Los dos comienzan con una inversión inicial de 10 mil dólares y una inversión mensual de 500 dólares. La tasa de rendimiento anual para ambos fondos es del 10%, para el fondo índice o indexado como para el fondo de inversión activa. Pero, en el caso del fondo de inversión indexado, las comisiones son del 0,04%. En cambio, en el fondo de gestión activa, la comisión es del 1,5%. Es una comisión muy superior al que me ofrece el fondo de inversión indexado. Observen que al final de la inversión, el resultado para el fondo índice es de 3 millones 652 mil dólares. En cambio, para el fondo de gestión activa, el resultado final es de 2 millones 315 mil dólares. La diferencia, es decir, 1 millón 336 mil 967 dólares. Esta diferencia que resulta de restar 3 millones 652 mil de 2 millones 315 mil, esta diferencia, adivinen quién se lo queda. Se lo queda el gestor del fondo de gestión activa. Y no te lo quedas tú, que eres el inversionista y el que asume los riesgos y el que ha aportado ese dinero con el sudor de la frente o con el fruto de tu trabajo, con el fruto de tu esfuerzo. Tenemos que buscar vehículos de inversión con los menores costes de transacción o con las menores comisiones posibles. Pero aquí, hacia el final del video, Munger dice lo siguiente, por naturaleza no habrán demasiados inversionistas profesionales que al mismo tiempo tengan éxito en los mercados. Y al mismo tiempo tienes una horda de supuestos profesionales que sacan beneficios como si fuesen cru piers del mercado. Es decir, recuerden que la casa siempre gana si hablamos de casinos. La mayoría de estos aparentemente profesionales del mercado, la mayoría de ellos se hacen pasar por inversionistas profesionales pero no baten al mercado. En este ejemplo que acabamos de ver, los dos fondos de inversión tienen la misma rentabilidad pero esto generalmente no ocurre. Los fondos de inversión indexados además de tener menores comisiones, la rentabilidad tiende a ser superior que la rentabilidad a largo plazo de un fondo de gestión activo. Por lo cual si no tienes perspectivas racionales dice Munger de ser un inversionista profesional muy hábil deberías comprometerte con algo tan sencillo como invertir a través de un fondo de inversión indexado. Para lo cual Warren Buffett remata diciendo esto nadie da este tipo de consejos porque a nadie le pagan por dar este tipo de consejos. ¿Qué quiere decir que a nadie le pagan? Pues miren las comisiones de un fondo indexado son muy bajas por eso cuando vamos a un banco o vamos a un broker generalmente no aconsejan invertir en fondos de inversión indexados porque les dejan muy bajas comisiones pero por el contrario te aconsejan invertir a través de los vehículos de inversión que son los más costosos pero que son al mismo tiempo los que más te perjudican porque pagar altas comisiones si obtendrás rendimientos muy decentes invirtiendo a través de un fondo indexado dice Warren Buffett si miramos una inversión durante los próximos 20, 30 o 40 años si el vendedor de un producto financiero no aporta nada a la fiesta entonces ¿para qué pagarle elevadas comisiones? creo que hemos intentado dejarlo lo suficientemente claro aquí los conceptos claves son fondos de inversión indexados por ejemplo aquí les estoy mostrando el Vanguard Standard & Poor's 500 y también les estoy mostrando el ETF Vanguard Standard & Poor's 500 que tiene Ticker BOO y que ha tenido un rendimiento o un comportamiento una evolución muy positiva a lo largo de las décadas invertir en términos generales cuando cae el mercado otro concepto clave son las comisiones ya hablamos ya describimos cómo nos perjudican las altas comisiones también explicamos que es una estrategia DCA que son inversiones periódicas invierte aunque el mercado caiga aunque el mercado suba también dijimos que elegir vehículos de inversión con una estructura de costes muy delgada o muy baja es lo que más nos conviene y también observamos que los resultados de un fondo indexado por ejemplo a 40 años tiene mejores resultados que casi que prácticamente cualquier fondo de gestión activa y también y esta es mi última recomendación automaticen el proceso de inversión ¿qué quiere decir esto? ustedes le dan la orden al banco de transferir X cantidad de dinero al broker cada semana o cada mes por ejemplo si ganas mil dólares le das la orden al banco para que cada mes transfiera 200 dólares al broker y al mismo tiempo al broker le das la orden de invertir esos 200 dólares en el fondo de inversión indexado que hayas elegido de esta manera cada mes no tienes que tomar la decisión sencillamente el banco ejecutando tu orden transfiere los recursos y el broker ejecutando tu orden invierte los recursos en el vehículo de inversión que has seleccionado para finalizar decir lo siguiente Warren Buffett no lo dice pero yo si se los digo si tienes un millón de dólares si tienes 100 mil dólares o si tienes 10 mil dólares no inviertas todo de golpe invierte por ejemplo si tienes un millón invierte 50 mil y a partir de allí cada mes comienzas a invertir 5 mil o 10 mil cada mes cada mes 5 mil o 10 mil cada mes cada mes cada mes de esta manera haces DCA haces dollar cost average que ya lo explicamos y si el mercado cae durísimo porque ocurre una crisis un cisne negro o lo que sea entonces inviertas una cantidad grande 200 mil 300 mil 400 mil dólares estas cifras que son muy grandes que acabo de decir aterriza aterrizalas a tu realidad si tienes 10 mil no inviertas los 10 mil de golpe invierte 500 y después comienzas a invertir periódicamente 200 200 200 200 si el mercado cae inviertes de golpe 3000 o 4000 y a partir de allí sigues invirtiendo 200 100 300 o lo que sea que hayas decidido invertir creo que esta será la mejor manera de distribuir los recursos a lo largo del tiempo y así aumentarás tu potencial de revalorización amigos que tal les ha parecido este video les ha gustado si es así si te hemos aportado valor por favor déjanos un gran me gusta de esta manera nos ayudas a crecer esta comunidad y le ayudas al algoritmo de youtube a entender que este video te ha sido útil si te ha gustado compártelo a través de tus redes sociales y si no te has suscrito a nuestro canal por favor considera suscribirte me despido muchas gracias por tu atención y nos vemos en un próximo hasta pronto